El aire baila por mi piel Me lleva lejos delante Iré como las aves, iré a ser más grande, amor Veré como es afuera, veré, veré si puedo, amor El hambre baja por mi piel Me lleva lejos delante En fin, no tengo nada así En soledad así Veré acaso el huerto crecer Y florecer sin ti, amor En fin, no tengo nada así En soledad así Veré acaso el huerto crecer Y florecer sin ti Veré acaso el huerto crecer Y florecer sin ti, amor Veré acaso el huerto crecer Y florecer sin ti, amor En soledad así Veré acaso el huerto crecer Gracias por ver el video.